Te saluda T-Resources Departamento Técnico, el día de hoy configuraremos la cerradura inteligente TEC-H20P La cual tiene diferentes métodos de verificación como pueden ser llave manual, apertura remota desde aplicativo, huella, clave, tarjeta Smyfer y facial Nuestra cerradura cuenta con 5 pistillos los cuales están conformados Directamente desde la manija podemos abrir los 4 primeros Gracias por ver el video Entonces directamente introducimos la llave y esta nos permitirá girar tanto a la izquierda como a la derecha para hacer el tema de la apertura o el cierre Y por último en la parte posterior tenemos dos botones el cual permite lo que es la apertura o el cierre automática Con un simple pulso podemos cerrar o abrir directamente los 3 pistillos que conforman la pelilla del medio Si pasamos cualquier método de verificación en este caso una tarjeta el equipo nos permitirá lo que es la apertura Ya sea por medio de la huella facial o lo que sería la contraseña el equipo permitirá la apertura ya que este no está configurado Si yo vuelvo a pasar lo que es una huella el equipo me abrirá pese a que esta huella no esté registrada dentro del equipo Para poder inicializar el equipo correctamente tendremos que agregar un administrador El equipo admite lo que serían 5 administradores en total tiene 300 usuarios quitando los 5 serían 295 usuarios en los cuales solo 100 pueden ser faciales Para entrar lo que es el método de configuración aplastamos asterisco numeral y directamente a user setting Ingresando directamente a administrador setting añadir un administrador colocamos lo que sería numeral para poder agregar un administrador Los cuales pueden ser tanto por huella, tarjeta o password Directamente colocaremos lo que sería con huella En esta parte tendremos que colocar 5 veces nuestra huella para que quede registrado directamente el primer administrador Pasamos 5 veces y el equipo automáticamente nos indica que ya está enrolado el primer administrador Si queremos agregar otro administrador lo seguimos haciendo Directamente con el 2 y con el 8 podemos verificar cuantos administradores podemos agregar En este caso nos quedan 4 Ponemos lo que sería numeral Ponemos el número 2 que vamos a agregar un tag Mifer que trabaja a 13.56 MHz También tenemos el apartado de eliminar lo que serían administradores en caso de querer hacerlo Si pasamos una tarjeta que no está agregada automáticamente nos botará un error De igual forma si pasamos lo que sería una huella la cual tampoco está agregada tenemos el mismo error Pero si pasamos una huella que sí está agregada si nos hace el tema de la apertura Pasamos lo que es una tarjeta la cual no está agregada y se puede corroborar que no tengo acceso Vamos para poder agregar a un usuario asterisco numeral administrador Vamos a user settings a normal settings Agregar normal a un usuario y aquí podemos corroborar que tenemos 225 usuarios para poder agregar Recordando que solo 100 pueden ser faciales En numeral directamente voy a agregar a un usuario en este caso va a ser una tarjeta aplastó el número 2 Paso la tarjeta y ahí está agregado un usuario Si desea agregar otro usuario aplastó uno y de igual forma numeral En este caso voy a agregar un usuario en este caso Otras configuraciones que también se pueden realizar son las configuraciones generales como el tema de la fecha Como se puede ver en la pantalla la fecha ya está desactualizada Ingresamos a administración y en esta parte vamos a lo que sería directamente a system settings En general settings Ahí tenemos lo que es tiempos y fechas Entonces colocamos lo que sería tanto el año y la hora Una vez que se confirme aplastamos lo que sería numeral y se confirma el tema de lo que sería la fecha También tenemos el tema del lenguaje que hay 10 lenguajes el cual puede ser configurable Y tenemos el tema del volumen Que también puede ser regulado directamente con el 2 o con el 8 para subir o bajar Y una vez encontrado aplastamos numeral para guardar Una ventaja que tiene esta cerradura es directamente el cierre automático Al momento de pasar la tarjeta que tengo yo agregada directamente se abre Pasado un primer tiempo sale lo que es el primer pistillo Y pasado otro tiempo salen los otros 3 pistillos correspondientes de abajo Estos tiempos pueden ser regulados e incluso deshabilitar el cierre automático Directamente ingresando a configuración de administración vamos a system settings y a función settings En auto loop time ponemos 0 para deshabilitar el cierre automático Y directamente abajo lo que es open hold es para el tiempo del primer pistillo Voy a cambiar a 5 segundos y pongo ok Salimos y vamos a hacer las pruebas Entonces vamos a pasar lo que es el tema de la tarjeta Recordemos que está deshabilitado el cierre automático para los pistillos de abajo El primer pistillo no se puede deshabilitar Entonces pasado el tiempo que cogeramos para 5 segundos sale el primer pistillo Pero en este caso ya no salen los otros 3 pistillos porque está deshabilitado el cierre automático Si queremos otra vez hacer la prueba pasamos la tarjeta Ingresa el pistillo 1 Sale el pistillo pero ya no salen los otros 3 Indicando que el cierre automático está deshabilitado Para poder otra vez habilitar lo que sería el cierre automático Directamente ingresamos nuevamente a las configuraciones de administración Asterisco numeral, entramos con un método de administración con tarjeta Directamente a Fusion Settings A Auto Look Time Y esta vez vamos a colocar el tiempo En mi caso 7 segundos Cabe de calcar que el mínimo tiempo es 5 segundos El tiempo de open hold también lo voy a reducir a 3 Pongo numeral para confirmar Entonces verificamos que la configuración se haya guardado Pasamos la tarjeta Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Podemos generar lo que sería un código El cual puede ser 7 dígitos O directamente el aplicativo genera un código aleatorio Colocamos lo que sería el tiempo de expiración Es decir, cuántas veces queremos que este código O mejor dicho, en qué fecha queremos que se deshabilite En mi caso solo voy a hacer que dure 2 minutos Una vez configurado esto, ponemos guardar Y esperamos la sincronización Entonces, el código que puse era 14141 Confirmo con numeral Y esperamos que me dé lo que sería la sincronización Una vez que esté dentro del horario y el tiempo Me da hacer la apertura Recordemos que está configurado para las 13.59 Que se borre el tema de la aplicación Gracias por ver el tiempo 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 Es decir, paso la verificación y los pistillos se introducen, pasa el tiempo y los pistillos regresan. Esto en el lado de la izquierda. ¿Qué pasa si yo tengo lo que es el sentido de giro y quiero colocarle al otro lado? Directamente si hacemos esta configuración, al momento de querer hacer la verificación, la cerradura me va a actuar de forma diferente. Es decir, al momento de pasar la cerradura me va a sacar lo que serían los pistillos y pasado el tiempo del cierre automático me los va a contraer. Por lo cual es un funcionamiento erróneo directamente de funcionamiento. Para este apartado tenemos que hacer la siguiente configuración. Vamos al apartado directamente de administración. Colocamos el tag del administrador. Vamos al apartado de look settings. Ponemos 8-8 numeral para entrar al modo de configuración y D-reverse. Ponemos cambiar de sentido. Ok. También tenemos otras configuraciones como el nivel de la batería. Y tenemos el tiempo en que el equipo se va a permanecer activado y luego se saldrá del menú principal. Una vez cambiado de sentido, pasamos otra vez la tarjeta. Una vez que pasemos, esta vez sí me mete lo que serían los pistillos. Pasa el tiempo que he de hacer automático y esta vez sí los va a regresar a la posición normal. Gracias. 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 Si te ha gustado este contenido dale like y suscríbete para subir más videos.